Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy les traemos un tema muy interesante orientado al análisis sobre el V Congreso Internacional de Producción Orgánica. Y para el efecto, estamos juntos aquí en nuestra sede de televisión con nuestros invitados especiales, el doctor Alan Sotomayor Marín, quien es médico veterinario de profesión. Y además, este momento es el director distrital y articulación territorial tipo A, zona 5 de Agrocalidad. Creo que lo he dicho bien, Alan. Muy bien. Muy bien, gracias Alan por hacer espacio en tu agenda. Sabemos que está de manera dinámica impulsando varias actividades que Agrocalidad nos acompaña en diferentes espacios y procesos y demás. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. En efecto, Agrocalidad está impulsando todo el tema de producción y siempre y cuando sea más aún producción limpia. Claro. Tenemos varios primeros frentes, como las certificaciones de buenas prácticas agropecuarias. Muy bien. Y tenemos ahora el Congreso de Producción Orgánica Internacional. Eso es un punto muy importante para nosotros, porque después de las buenas prácticas agropecuarias, la tendencia a tener nuestra producción es una producción orgánica, que es la tendencia mundial. Exactamente. Y en esto, Alan, muchas de las veces, normalmente cuando nosotros en clase comentamos la temática, es algo que ha venido de menos a más y que pasa del ser, digamos así, voluntario a obligatorio. Entendemos que ya en los contextos modernos, hablando ya productivamente, no habrá en un plazo ya mediano y no tan futuro, sino ya muy próximo, digámoslo así, permiso para la producción si no está en esta línea. ¿De qué manera Agrocalidad está interviniendo en ese proceso? Bueno, nosotros ahorita estamos en el tema enfocándonos poco a poco al productor a cambiar ese tipo de chip interno para que tenga esa tendencia a la producción limpia con una producción orgánica. En el momento actual tenemos la obligatoriedad de las certificaciones de buenas prácticas para todo producto que sea exportable. Esto es para garantizar mercados internacionales. Segundo, de acuerdo al consumidor, en este caso, tenemos regiones muy amplias de consumidores, nosotros empezamos el 12% de consumo de producción orgánica ecuatoriana en la Unión Europea, y esto es muy importante destacar porque nuestros productos cuando se exportan van con una certificación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que también el consumidor interno ya opta a exigir una producción orgánica. Esto quiere decir que en poco tiempo, como tú lo indicas, en poco tiempo ya nuestra producción va a ser netamente orgánica y ya no va a ser algo opcional, sino va a ser algo exigible por el mercado. Claro, y lo acabas de decir bien, Alan, porque en la percepción del común de los productores es de que, bueno, esto de las buenas prácticas, esto es si es que yo quiero. Así empezó, pero ahora se vuelve ya una imposición, una regulación que necesita ser implementada por los productores. Así es, y así es. Y no nos olvidemos que las buenas prácticas agropecuarias también va a ser un pilar muy importante, amigable con el ambiente. Claro. Porque el tema orgánico es el producto final como tal, pero tiene un antecedente que viene trabajando de la mano con la agencia, con el productor, y vamos trabajando en un tema que va cambiando ya esa percepción de producción y ya va la tendencia ya prácticamente de excelencia, que es la producción orgánica. Claro, y eso pues, si bien es cierto, como lo mencionas de forma adecuada, en la mente del consumidor, de alguna manera ya eso lo prioriza. Y está inclusive, y eso se ve en las góndolas de los supermercados, es que está dispuesto a pagar algo más por un producto que realmente sea sano y noco, que sea realmente un alimento para ellos y no, pues, algo que no le garantice el que pueda tener algún grado de contaminación. Correcto, correcto. Y para llegar a ese punto, a ese producto final, hay mucho trabajo por atrás. Así es. Hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, mucha responsabilidad del productor. Y mucho acompañamiento del Estado también. Así es. Nosotros hacemos acompañamiento todo el tiempo, dando capacitaciones, asesoramiento, dando herramientas técnicas, dando capacidad para diagnóstico. Todos estos acompañamientos vamos dando para el productor, para que se sienta acompañado y podamos desarrollar ese producto final. Y sobre todo, Alan, lo importante que es, y hay que decírselo a nuestros amigos que nos ven y escuchan, el hecho de que todos estos servicios de acompañamiento de agrocalidad, realmente para ellos no les significa una inversión adicional de dinero. Correcto, eso es lo más importante. El Estado tiene el derecho de dar estas herramientas al productor. Y para esto tenemos la Agencia de Regulación y Control Fitos Sanitario, que da las herramientas sin ningún costo. Esto sin ningún costo. Ahora, en tema de los análisis, tienden a tener costos, pero los costos son solventables. Claro, y es asimilado desde la perspectiva de una inversión, porque el análisis es para tener información, elementos de juicio, para tomar decisiones más adecuadas en el manejar mi producción. Por ejemplo, la transición de una producción. La transición de una producción de normal a orgánica puede durar entre uno a tres años. Y dependiendo de los análisis que vayamos atendiendo en el camino, es importante que se conozca que este tipo de transición es avalada y certificada por organismos internacionales también. Eso es interesante. Y ahí sí, bueno, tal vez, también asimilarlo desde la perspectiva de inversión, porque pues al encontrarse, por ejemplo, en un checklist de, no sé, 25, 40, 50 puntos, lo que tenga, si el productor no tiene, por ejemplo, periluvios, rodaluvios, toca invertir para que su finca lo tenga. Y luego pues le llegue algo positivo el hecho de tener esa certificación, esa acreditación, ese permiso para poder producir, tanto para mercados internos como externos. Correcto, porque también nosotros, aparte de la certificación, otorgamos un sello, un sello que puede ser usado en su producto. En la certificación orgánica, ¿no? Tanto producto interno como producto externo. Y tenemos elementos de trazabilidad, códigos QR, para que puedan entender de dónde proviene también ese tipo de producción. Claro, y eso es importantísimo, el hecho de que ya en la industria moderna, en la industria agropecuaria moderna, son necesarísimos esos aspectos a controlarlos, sobre todo para brindarle la seguridad y la responsabilidad al consumidor. En esto, Alan, es importante también ver que Agrocalidad, no solamente que realiza ese acompañamiento a los productores, sino que también está interesada en que alrededor de ellos se generen también grupos de discusión, conversación, y que vayan avanzando a manera de un círculo de calidad en este proceso. Claro, eso es muy importante también conocer de la mano, todo este tema de que pueda haber un campeonato y también se pueda ver este tipo de información. Por eso también es el Congreso, el Congreso es para esto mismo, es para debatir este tipo de informaciones y poder aportar también a ellos. Claro, justamente Alan es la temática de nuestro segundo bloque, al cual invitamos a nuestros amigos y amigas que sigan en nuestra sintonía, pero antes, unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Alan Sotomayor Marín, quien es el director en Agrocalidad. Alan, decíamos que qué importante que es que Agrocalidad, al ser un ente estatal que acompaña al productor, acompaña el proceso productivo, también genere espacios para la discusión, el análisis. Y por eso justamente se ha ideado este V Congreso Internacional de Producción Orgánica. ¿Nos podrías comentar un poco cómo va? Este es el V Congreso de Producción Orgánica Internacional. Sí, correcto. Sí, sí, está bien. Este lo vamos a hacer el 27 de septiembre. Va a ser en el Hotel Wynham, en el Puerto Santa Ana. Va a tener un costo de 30 dólares. Es una inversión que es realmente módica con relación al nivel de los conferencistas que van a estar. Correcto. Vamos a tener conferencistas internacionales de alto nivel. Van a venir de diferentes países. Van a venir a Argentina, de España, van a venir de Italia. Van a venir personas también de República Dominicana. En sí vamos a tener un conjunto de personas de nivel internacional donde van a poder exponer sus experiencias. Vamos a poder inclusive escuchar también recomendaciones o producciones también alternativas que ellos tienen como llegaron a la producción orgánica. Y podemos inclusive hasta debatir normativa que hay internamente para poder ir mejorando las normativas. O sea, un poco de la metodología es de la agricultora al agricultor. Es decir, que productores que en otras partes del mundo están en esta actividad orgánica, vienen y le cuentan a nuestros productores acá en Ecuador. Y se genera ahí un diálogo de saberes, un intercambio de conocimientos, de vivencias y experiencias que van a enriquecerlo todavía más. Por supuesto. Este congreso, este quito congreso, está organizado por varias instituciones. Está organizado por la Cooperativa Técnica Alemana, GIZ, por el CHIAO, es el comité, es, me permiten me contar las siglas. Está cómodo por el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y Agrocalidad. En estos organismos hemos puesto la mano para poder desarrollar este tipo de congresos, el quinto congreso. Ya se han desarrollado congresos anteriores en Guayaquil, y los últimos que han sido, han sido de manera telemática, han ido por Facebook. Este va a ser nuevamente el congreso a nivel presencial, que vamos a retornar después de este tema de pandemia. Claro, y en el horario en que se va a dar este evento. Va a ser desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Ya con un almuerzo que... Sí, vamos a tener un almuerzo entre la una de la tarde, dos de la tarde, un pequeño break, va a haber un coffee break también, entre cada uno, pero este va a ser el horario. Y les van a dar una certificación de la asistencia a los alumnos. Vamos a dar una certificación de asistencia, vamos a dar también materiales también para que puedan tomar apuntes y poder llevar también sus recuerdos también. Y más que todo, lo importantísimo que es el acercamiento de manera directa a agricultores, obviamente que son también de nivel de corte profesional, y que a través de la metodología de los casos, que van a comentar, es que se van a intercambiar esos conocimientos. Me parece a mí muy interesante esa iniciativa. Eso es muy importante e interesante, porque aparte actualizamos muchos conocimientos y llevamos muchas experiencias también, podemos llevar experiencias de conocimientos de otros países que son muy importantes. Aparte que esto es algo muy dinámico y siempre está evolucionando. Como entenderás, hay una normativa que regula todo el tema de certificación y dar las garantías como tal al consumidor. Pero el tema de producción como tal en un sistema que es orgánico, es muy dinámico y puede variar con la tecnología. Y eso es muy importante conocerlo, porque también va a haber expositores que van a hablar de varios temas injustamente en la producción. Y no solamente va a haber enfocado a la área como producción agrícola, también va a haber enfocado a la parte de producción pecuaria. Entonces va a abarcar a un conjunto también de masas de personal que puedan aprovechar este tipo de información y puedan estar presentes en este congreso que es tan importante. Claro, y el hecho sobre todo también de conocer realidades de otros productores ecuatorianos. Decíamos hace un momento en el bloque anterior, este es un círculo de calidad que se puede generar a partir de que ese diálogo entre productores, vivencias, experiencias que van teniendo de cómo ir reduciendo costos de producción, de cómo hacer el abordaje alterno del control de las plagas y sobre todo el tema de la comercialización. Eso es importantísimo. Inclusive hay varios temas específicos solamente de comercialización. Tipos de comercialización, productos, varios productos. Hay un expositor argentino que va a hablar un tema muy importante también de ello. En sí, créeme que va a ser un congreso muy, muy, muy bien formado, muy bien desarrollado y que es muy importante que la ciudadanía y los productores en general, que estén desarrollados directo o indirectamente con la producción agropecuaria, se interesen y puedan asistir a este tipo de eventos. En eso es destacado el hecho de que esas tendencias que hay del mundo contemporáneo con relación a esa base que ya tendría esa buena práctica, luego de esa certificación que le haría el ente regulador, que en este caso sería Agrocalidad, y la tendencia que hacia el mercado le exigiría a nuestros productores, el acoger esas denominaciones de origen, esos sellos internacionales, inclusive que de comercio justo, de producción más limpia, y bueno, y todas esas certificaciones que hay internacionalmente hablando, y que a nuestro agricultor lo mueven de esa zona de confort, de ese punto A, lo van llevando a un B, a un C y por ahí a un N. En un momento determinado hay efectos de que su producción y productividad se vea siempre privilegiada. Y sobre todo que realmente siga comercializando, porque el hambre no es para un solo día, el hambre es para todos los días. Así es, y en ese punto que tú has subido, toda esa evolución que has nombrado, Guayas, como provincia, en la actualidad ya tenemos 10.500 hectáreas ya de producción orgánica, y esto quiere, justamente va a la mano con lo que tú dices. Nosotros hemos comenzado de poco a poco, nosotros comenzamos recién a dar reconocimiento orgánico desde el 2003, o sea, hablamos en poco tiempo realmente. Relativamente joven. Orgánico, estamos hablando de los años 70, 60 en el nivel de Europa, pero aquí estamos desde el 2003 y hemos evolucionado poco a poco. En la actualidad, Guayas ha crecido a 10.500 y vamos a seguir creciendo. Realmente la producción orgánica ya es una tendencia en la producción y ahorita está más enfocado al tema de exportación, no digo que no esté enfocado al tema de producción orgánica interno, pero la tendencia es también salir de la empresa de exportación, también estar en producción interna. Claro, y justamente para eso es destacado el hecho de que hay que siempre visionar, ver a futuro, de cómo el mercado se mueve. De hecho, en estos tiempos en los cuales estamos saliendo de pandemia, la cultura alimentaria, la cultura de consumo, sobre todo en el mercado agroalimentario, se ha modificado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y eso ha ido moviéndose todo un tiempo y también las necesidades han optado a que cambien ese tema. Estamos hablando de una pandemia que salimos, estamos hablando de un tema de que la gente necesita estar más saludable, a tener más conciencia en lo que tú consumes y una garantía de consumo de salud es lo que uno siempre busca. Claro, y mirar más las etiquetas, el origen y luego también las posibilidades que le puedan garantizar esa trazabilidad que decíamos, desde donde son concebidos hasta donde son consumidos los productos, de origen a la tumba, como se dice, o de la cuna a la tumba. Y justamente eso es destacado y analizarlo, esa tendencia a futuro que va a existir. Lo vamos a hacer en el tercer y último bloque, pero antes con unos interesantes mensajes. Vamos con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final del programa de hoy, dedicado al V Congreso Internacional de Producción Orgánica. Hemos estado conversando con nuestro invitado especial, el doctor Alan Sotomayor Marín, quien es el director de Agrocalidad, acá en la zona 5. Alan, este evento que se prevé realizar el 27 de septiembre, y al cual ya mismo estaremos invitando a todos nuestros amigos, porque entiendo, pues, si bien es cierto, hay una inversión inicial que es mínima de ingresos, pero hay muchísimo contenido que va a beneficiar a los agricultores, a los profesionales. Y nos da la pauta para que esa evolución que veníamos indicando, de buenas prácticas, de certificación, acreditaciones nacionales e internacionales, para ser aceptados de mejor manera en un mercado, ser más competitivos, sobre todo en los mercados actuales. Da la pauta porque durante pandemia nos hemos, digamoslo así, que transformado en cuanto a la cultura alimentaria, agroalimentaria además, y de consumo sobre todo, ¿no? Y que, merced a una tendencia de cómo se mueve el mercado, hará que los sistemas de producción agropecuaria en Ecuador también sean sensibles a ese movimiento. ¿De qué manera Agrocalidad, como una institución responsable, veedora de esta actividad de producción orgánica, visiona ese futuro? Mira, nosotros tenemos una visión muy optimista con el tema de orgánico. Realmente nosotros tenemos un tema, una tendencia podría decirlo. Sí. Nosotros tenemos que dar una, estamos dando una tendencia a la producción orgánica. Y para ello, nosotros también estamos buscando el tema de certificaciones individuales o asociativas. Esto quiere decir que ya no solamente un productor individualmente puede certificarse como orgánico, y también una asociación donde que cumplas un sistema de producción orgánica pueda certificarse. Y para ello es muy importante, porque el nivel de asociatividad para producción orgánica es la tendencia en la actualidad. Hay algo interesante, Ángel, y viene a mi memoria una conversación que alguna vez tuvimos con nuestro amigo Juan José Vilaseca. Y él decía que muchas veces intentaba certificarse como orgánico. Y cada vez los análisis decían que encontraban trazas de determinados productos en su fruta. Y él reflexionando decía, pues bueno, ya nosotros hace mucho tiempo que hemos dejado de utilizar químicos, porque es que no podemos ser orgánicos. No es sino hasta que invitó a los vecinos a esos eventos que él mismo preparaba, y realizaban para que en un momento determinado todos tuviesen el mismo modelo productivo. Y entonces pues logró realmente la certificación. Esa colaboración, ese trabajo en equipo que los agricultores deben de realizar, eso hay que promoverlo. Correcto. Ese es el fiel ejemplo de lo que le puse, la asociatividad. Y todos se ayudan entre ellos. Como decías, él no podía certificarse porque tenían trazas todavía de productos en sus análisis. Pero que conllevaba a un conglomerado, a un rededor también, que tenga la misma línea para que él también se maneje con un ambiente de orgánico también. Claro, y ya luego después de eso tuvo menos plagas, tuvo menos problemas de lixiviaciones a los suelos, a los acuíferos subterráneos. O sea, una serie de beneficios que en realidad, de verdad, como bien lo dijiste, Alan, el ambiente realmente se ve de alguna manera protegido. Y permite que esa sostenibilidad en los sistemas de producción se mantenga. Correcto. Es por eso que esa figura también la estamos manejando en la producción de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es como la primera fase, como la primera línea, el grado 1. Y después pasas al grado 2, grado 3. Pero para llegar al grado 2, 3 tienes que primero pasar, informarte en el grado 1. Entonces, yo realmente, no quiere decir tampoco que puedas llegar a la certificación agropecuaria sin las buenas prácticas agropecuarias. Tampoco no quiere decir, no es un ente que te va a enlazar. Pero sí es importante que se certifique porque es ir avanzando poco a poco. Para ello también existimos la asociatividad que te indicaba. Y tenemos muchas certificaciones de buenas prácticas agropecuarias con asociatividad. Para ello sí tenemos un fomento también de que los análisis son gratis en asociatividad. Eso es interesante. Y también tiene un plus con el tema de exoneración de impuestos en el servicio del 20. Todavía mejor, ¿no? O sea, otro motivo más para que puedan agremiar y podamos en algún momento determinado decir, bueno, este territorio está ya certificado. Así es. No solo de buenas prácticas, sino de bien de producción orgánica. Una vez que ya certificó buenas prácticas, está a un paso nomás a tener producción orgánica. Claro, la producción orgánica se fija básicamente en certificar que el producto es inocuo, que el producto está libre de trazas de químicos o de moléculas químicas que pueden afectar a la salud humana y que tiene su... Qué interesante. Pues Alan, pues muy destacadas esas palabras tuyas y esa iniciativa que tiene Agrocalidad de promover estos eventos. El tiempo en televisión, corto, siempre. Nos ha faltado espacio. Ya estaremos comentando luego, pues en post del Congreso, cuáles han sido esos logros significativos y esas declaraciones que siempre se realizan. Queremos, Alan, que ahora mirando a tu cámara nos dejes con un mensaje final. Adelante. Bueno, mi mensaje es a toda la ciudadanía, a todas las personas que nos estén escuchando, viendo, una invitación al quinto congreso de producción orgánica, un congreso internacional donde vamos a tener personas del extranjero muy importantes, van a hablar de temas muy importantes que van dirigidos al productor orgánico. Queremos fomentar la producción orgánica, queremos que se estimulen y que vean que la producción orgánica no es algo que está muy lejano. Está a manos de ustedes y para ello también tenemos invitados internacionales para que hablen, también expongan su experiencia y se instruyen también de la producción orgánica para que la puedan implementar en el país. Muy bien, han sido las palabras del doctor Alan Sotomayor Marín, director distrital de Agrocalidad en la zona 5. A ustedes también, gracias por seguirnos en las redes sociales, con esos me gusta, esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestro departamento de producción. También les recuerdo que siguen abiertas las inscripciones para las carreras de agropecuaria y agroindustria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo